¡Guerreros y retadores tendrán que dejar todo en la cancha! El equipo que pierde el programa el día de hoy tendrá un sentenciado. ¡Ninguno querrá ser eliminado! ¡Piernes eliminación! ¡Vamos a sumar la mayor cantidad de puntos! La adrenalina aumenta en la competencia. Hoy, los juegos serán más difíciles, más extremos. El combate final se acerca. ¡Sí! ¡Buenas tardes! Hoy jueves 8 de diciembre, feriado. ¡Estamos contigo! ¡E.G. La Revancha! ¡Glada! ¡Estamos contigo! Y usted con nosotros, todos en casa, mirando el programa. ¿Qué te parece? Feriado, Día de la Virgen. Un día muy especial también para todos los blanqueazules. Sufrimos hace muchos años con una tragedia, pero hoy día ¡vamos con todo mi guerrero! ¡Guerreros! Último día de sentencia, mañana día de eliminación. ¿Con qué comenzamos? Se viene... ¡Loberitos de guerra! Esta será una ronda mixta. Empiezan los hombres, así que equipo, por favor, se colocan en sus posiciones. ¡Casco obligatorio! La sentencia es al final. El equipo que pierda tiene un sentenciado. Así es. Perfecto, entonces, en este feriado tan especial, estamos nosotros regalándoles alegría en sus casas a toda la familia, como dijo Pía. Al final, Mario Hart, ¿no? Si es que Mario Hart, en verdad, parece que se esmerara. Es al final del programa. No, pero yo, mira, yo que siempre la defiendo, ¿no? Sí, pero... Yo que siempre la defiendo. No se puede preguntar. No lo tenía claro, pues... Sí, ya tiene bastante como que, ¿no? Cuando es sentencia extrema, Mario, cuando decimos sentencia extrema, es juego terminado, sentenciado. Pero cuando decimos al final del programa, no es sentencia extrema. Es al final. ¿Te quedó claro? Listo. Creo que sí, lo tiene claro. Muy bien, vamos. Perfecto. ¿Cómo va a ser que...? Ronda mixta empiezan hombres. Ronda mixta empiezan hombres. Ronda mixta empiezan los hombres así. Hay dos lentos en este programa. El conductor... Uno... ¡Vamos! ¡Vamos con todo! ¿Qué te pasa? ¡Apúrate! Ratoneras elevadas. Ah, bueno, misterico, de término. ¿A qué viene? No tiene pesares sin el guí. ¿Qué pasa? ¿Alguien fue? Facundo González. Ignacio Banalano Río Plotenses. ¡Vamos! Ahí está. Está bien, está la pesares de guía. No entiendo, ¿vale eso? Claro que vale. Está bueno. ¡Vamos con todo! Y ahora toma la delantera el equipo de los guerreros con Melisa. Que vaya calentando Hugo García, que tiene que jugar esto. ¡Melisa es bosta delante! ¡Apúrate, Corina! Casi se resbala Meli. Va a subir la pirámide. ¡Apúrate, Meli! Tiene Corina arriba de Neira. Melisa colgó. Campana. Mañana hay eliminación. ¡Así es! ¡Vamos, Hart! Tocó la campana Corina arriba de Neira. ¡Vamos, Porechela! Aquí viene Nicola Porchela. Con ventaja para el equipo de los guerreros. Nicola Porchela está delante. Aquí va Nicola. Muy bien, Porchela. ¡Muy bien! ¡Vamos! Te cuelga. Nicola Campana. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! Sube Mario. Problemas para Mario. Colgó. Campana. ¡Ay, algo le dolió a Mario! ¡Algo le dolió! Adelante el equipo de los guerreros. Se sintió la rodilla Mario. Se le llenó Mario Harts. ¡Viene Kina Malpartida! ¡Vamos, vamos, Paloma! Aquí va Kina Malpartida, puro corazón. Kina Malpartida, Colgó. Vamos, Kina Malpartida. ¡Campana! Va llegando Paloma Fiusa. ¡Eso, Paloma! ¡Eso! ¡Vamos! Ahí está el guía. ¡Cornos, Campana! Y aquí viene... ¡Chino Pesarese, el Pelícano! ¡Pesarese, el Pelícano! ¡Vamos, Pesarese! ¡Chino Pesarese, el Pelícano! ¡Cornos, Campana! ¡Ronda masculina! ¡Vamos, machos! ¡Ronda masculina! ¡Ronda masculina! Claro, lo que pasa es que no podemos hacer ronda masculina. ¿Sabes por qué? Porque Mario se acaba de lesionar. ¿Vas a jugar, Mario? Ah, dice que sí. Van a ser tres, entonces. ¡Wow! ¡Tres, tres! ¡Tres, tres! Nicolás, pueden ser tres, tres. Ok, va a ser tres, tres, entonces, para que esté parejo la cosa. Se enfrentan en una ronda masculina. Mario Hart, con mucha vergüenza deportiva, a pesar de que su rodilla ha sido sentida, quiere continuar. Ya está listo. Último día de sentencia, mañana de eliminación. Ojo con eso, ¿ah? ¿Todo bien contigo, Matilde? No, encima que levanto a tu capitán. ¡Listo! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, retadores! ¡Hay que salir por el último orificio! Ahí está el guía, Pesarese. Ahí está. ¿No es Pesarese? Ah, sí, sí. ¡Los ríos plantenses, frente a frente! ¡Vamos! ¡Apúrate, Ignacio, bala! ¡Eso es! ¡Campana de Facuto, campana de balada! ¡Apúrate, apúrate, vamos! ¡Aquí viene el equipo de los retadores con Mario Hart! ¡Vamos, Hart! Se recuperó milagrosamente Hart. ¡Hart, adelante! ¡Como lo ha hecho una vez Nicola, como lo han hecho varios también! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Saca bien, Nicola Puchera! ¡Cuelga, Nicola! ¡Cuelga, Nicola! ¡Cuelga, Nicola! Está igualado el juego por el momento. ¡Mañana es día de eliminación! Hoy en el programa el equipo que tenga menos puntaje va a tener un sentenciado. ¡Vamos! Ahí está Pesarese, muy bien. ¡Vamos, vamos, Iribarren! ¡Vamos! ¡Viene Gino Pesarese, problemas para Mario Iribarren! ¿Qué haces, Pesarese, cortidos? Pesarese se equivoquó. Ahora saca la bolsa correcta. Ahí está, ahí está. ¡Va a colgar campana! ¡Bien, Pesarese con equivocación! ¡Va a campana los guerreros! Ahora se lesiona Mario Iribarren. ¡La mano derecha! ¡Aquí vienen los guerreros! ¡Se están robando, nomás no se han lesionado! ¡Ahí está, lo veo en sentido! ¡Ya están viejos! ¡Ahí está! ¡Bala, Dan! ¡Bien, bala! ¡Y el huacho! ¡Campana de huacho! ¡No, Calacapana, bala! ¿No hay la risa? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mario Jarr! ¡Apúrate, Polo Chela! De los retadores, Mario Jarr y Miquela Polo Chela. ¡La última bololosa! ¡Al centro, al centro! ¡Saca a Nicola rápidamente! ¡Mario Jarr va a colgar! ¡Mario Jarr no puede! ¡Reacciona Nicola! ¡Punto! ¡Mario Jarr! ¡Lo máximo, chicos! Una farsa su lesión, ¿eh? Una farsa la lesión. Oye, escúchame. ¿Por qué se siente tú con el derecho de decirle que es una farsa? No entiendo. Porque jugó como si no le hubiera pasado nada. Uno a uno la lesión. Uno a uno el marcador. Último round. Ronda mixta empieza. Ronda mixta. En mujeres. Ronda mixta empiezan las mujeres. Último round va uno a uno. Acá se define el punto. Mañana hay eliminación al final del programa. El equipo que tenga menos puntos tendrá un sentenciado. ¿Algo más? ¿Algo que quieres agregar? No, nada más. ¿Segura? Muy bien. ¿Mr. Lee? Listo. ¿Haz o cuánto? ¡Tres! Algo pasa, algo pasa. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Vamos. Se lesionó seguro Mario Jarr otra vez. O Nicola. Vamos. ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno, más! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Come on, let's go. Aquí define. Aquí está la diosa. Meli Sarasa. ¡Dale! Descuelga la bolsa. Último round. Mañana hay eliminación. ¡Vamos, Meli! ¡Vamos, Meli! Muy bien, Meli. Muy bien, Corina. ¡Vamos! No tan bien. Súper bien. ¡Vamos, vamos! ¡Eso, eso, Paco! ¡Eso, Paco! ¡Ignacio Balada! ¡Apúrate, bala! Aquí está Ignacio. ¡Vamos! ¡Vamos, Meli, apúrate! Y Ignacio, Campana. Ya fue eliminado a Cereto. No podemos permitir. ¡Bien! Otra eliminación. Campana de Guacho, que también queda sentido. ¡Dale, Diana! ¡Dale, Diana! ¡Oh, por Dios! Mañana es viernes, Guacho. Mañana se sale, Guacho. Vamos. ¡Aquí! ¡Vamos, Sheila! ¡Eso, Diana! ¡Diana Sánchez! ¡Y seis, seis, seis! ¡Apúrate, Sheila! ¡Van a sacar su bolsa! ¡Vamos, Sheila! ¡Sin piedad, sin piedad! ¡Diana Sánchez no puede subirse! ¡Y no puede subirse! ¡Dale, Diana! ¡Campana de seis! ¡Eso, Sheila! ¡Aquí le contó a Malini Barren! ¡A un costadito! ¡Van iguales, prácticamente! ¡Vamos! ¡Vamos, Sheila! ¡Aquí viene! ¡Venga, Penta! ¡Penta Rezi! ¡Todo un campeón! ¡Penta Rezi! ¡Va a colgar! ¡Apúrate, Sheila! ¡Vicencia! ¡Eso es lo que os hace! ¡Vamos! ¡No tan campeón! ¡Mr. Jean, no tan campeón! ¡Vamos! ¡Apúrate, Kina! ¡Por favor, Kina! ¿Puede ser campeón? ¡Apúrate, Kina, por el amor de Dios! ¡Mañana es día de eliminación! ¡Vamos! ¡Aquí va contada Paloma Fusa! ¡Y Kina va al partido! ¡Kina! ¡Atención que se define! ¡Al medio, al medio! ¡Kina! 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 ¡Achadido! ¡Kina! ¡Muy bien, Kina! Acabo de salvarle el pellejo a Pesaresi. ¡Muy bien! ¡Punto! Y tiramos el dado. Ok. ¡A lanzar el dado! ¡Kina! ¿Y es un? ¡Sí! ¡Justo lo que quería! ¡Buenazo, buenazo! ¡Diez! ¡Muy bien! ¡Justo lo que estaba buscando! ¡Un diez! ¡Buenazo, un diez! ¡Un diez! ¡Todo listo para jugar! ¡Si lo sabés! ¡Oh, Bonza! ¡Bien! Se enfrentan dos grandes luminarias. Estoy hablando de Nicola y Mario Garza. ¿Cuál es el chiste? ¡Saben bastante! ¡Es claro! Es como Gilderati y Marcorello de Neri. Más o menos, más o menos. La moneda, por favor, para ver que le empiezan. Ahí está Minium. Tranquilo, tranquilo. Ya todos se conocen. ¿Qué le pasa al Minium? ¿Lo sentís orientado? Así no. Sí, lo vimos. ¡La moneda, la moneda! ¿Sabes qué parecía Cui? ¡Cui en tómbola! ¿Qué pasó? ¿Parecía Cui? ¿Cui contigo? Cui buscando su numerito, ¿no? ¿Sabes cómo? La hoja fue terrible. Vamos a tirar la moneda. Todavía está en la fiesta del canal. Es que es feriado, es feriado, Mr. G, claro. El hombre está un poco golpeado. Vamos. Dale. ¡Ahí está! ¡Bueno, Mati! Bien, ahí, Nicola. Qué aburrido, qué aburrido. Empiezas tú, Pía, por favor. Pía, por favor. ¿Cómo no? ¿A qué obra pertenece... ¿Qué, qué, qué? ¿A qué obra pertenece el personaje de Dulcinea del Toboso? Al Quijote de la Mancha. ¡Qué bárbaro, Nicola, por el amor de Dios! Nicola Porchela. Mira, tengo bailarina, Mati. Sí, qué increíble. Baila tu cuerpo, alegría, bajar en la que tu cuerpo. ¿Qué es eso? Bien, Andi, ¿eh? Baila tu cuerpo al... Nicola Porchela. Bien, bien, sí. Bien, bien, bien. Qué barba. ¿A León puede decirle que se retire que perdió? Sí, León, gracias. Sí, ya. Vamos entonces. ¿De quién fue esposa Micaela Bastidas? De Tupac Amaru. ¿Qué número? Segundo. ¡Bien! Mario, tienes un besito acá. Vamos. ¿Con qué dibujo animado asociamos la frase Kame, Kame, Ha? ¡Gokú! Pero el dibujo, ¿cómo se llama? Ya perdió. ¡Dragon Ball, pues! Ah, Dragon Ball. Está bien. Sí. La respuesta es válida. Vamos a dar la lengua. A ver, Mario es here. ¿Qué parte del cuerpo perdió el soldadito de plomo? ¡Ja, ja, ja! ¡La pierna! ¡Pera, cojinova! ¡Qué fácil, Matías! Cojinova, cojinova. Nicola, ¿de qué país proviene un Nikkei? Japón. Claro, Nicola, qué increíble. ¡No, no, no! ¡Qué bárbaro, Nicola! ¡Qué nivel cultural! Pía. Respetadores, ¿ustedes también pueden celebrar cada vez que Mario Hartas un punto, no? Digo. Ya, gracias, Diana. Otro día te ponemos música. ¿Te habrá comida? A ver. Diana, ¿quieres malo? Diana, escúchame. Diana, por favor. Diana, con ese peinado ni deberías aparecer. No, 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 un ratito, un ratito. Me parece una falta de respeto que Matías se burla del peinado de Diana. ¿Qué te pasa? Está linda. Mira, Matías, el peinado de Michelle es peor. ¿Sabes quién te salva? Michelle. Mira el peinado de Michelle. ¿Qué pasa con Michelle? Si nos estábamos riendo de tu peinado ya con lo de Michelle. Matías, deberías ser más caballero. Un caballero no habla de la chica. No, no. Menos mal. Es una maldad. Eso es ser malo. Y un hombre malo dice mucho, por no decir otra cosa. No, lo que pasa es que, escúchame, yo estaba leyendo el Twitter. Mentira, no dice eso. Qué divertido. Lo está inventando. Mentira, porque desde acá veo tu celular y no estás conectado en nada. Además veo una foto media rara. Tóngale que te haya dicho que ese peinado. En cambio, mira qué lindo el peinado de Corina. Ay, Dios. O sea, o sea, sí, Matías, ya comenzó el aburrido. Destruye a sus chicas con tal de levantar a Corina. Sí, sí, sí. Mira, Mati. La eliminó otra vez a Diana también. Nuestro peinado estará mal, pero el número de tu camisa siempre estaba... Levanta los brazos y se te ve la mitad del cuerpo. Dos números más. Ah, mira, ¿qué es eso? ¡Ah, terrible! Esto es terrible. ¿Dónde está el músculo ahí? No, lo más triste es que no entiendo. Levanta. A ver, levanta. ¿Qué cosa? Y baila todavía. Mira, baile con esto. No entiendo. Levanta, levanta. Mejor baja, baja, baja. Se queja nuestro peinado y se compra la camisa. Es decir, ¿verdad lo hiciste? 14 y medio. 14 y medio. La camisa. Escúchame. Gisela se pasa de su tiempo no por mala. Es distraída nada más. Claro. No estoy hablando de esa... Pararararararararara. ¿A qué hora va a venir este sábado el programa de Mati Night? Ese sábado a la una de la mañana. ¡Gracias! No, no, no. Mejor este domingo a la una de la mañana. ¿O es que después de Cuarto Poder? Mati Night en América. Gracias, María Pía. De nada, yo soy para defenderlos. Pa' eso invitas, Matías. Escuchen, Mati, igual te vamos a ver. Si salga a las 3 de la mañana. Ven acá y a su pregunta, hijito, que no tienes nada que decir. Igual me ven, a esa hora me ven igual. Yo soy tu hincha número uno, Mati. No te van a invitar, Hart. No hagas los teclas. Yo siempre veo el gran show y yo siempre te veo también. ¡Oh! ¡Opa! De nuevo. Ahora es Mati Day. Mati Day, ya no es Mati Day. ¿Qué? ¿Cómo que no se llama el programa? ¿Estás loca? ¿Qué te pasa? Or The Night. Vamos, entonces, Mario Heard. All right. Ok. ¿A qué grupo musical se les conoce como los 4 de Liverpool? A los Beatles. ¡Sí! ¡Uf! No puedo perder acá. Nicola, ¿hasta cuántos colores puede ver una mariposa? ¿Ah? Ahí sí te agarraron. Dos. ¡Siete! ¡No! ¡Casito! Cinco. Chichil, ¿lo puede poner canción también cuando yo gane, por favor? ¡No! Los retores son aburridos. Mario Heard. Si digo que estoy... Escúchame. Seguro ponen dispuesta. Si digo que estoy en la Laguna Verde, ¿en qué país de Sudamérica me encuentro? En Perú. ¡Claro! En Perú no, Bolivia. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buena! A ver. Ahora sí, Pia. ¿Qué idioma se habla en Bulgaria? Tres, dos, uno... ¡Elié! ¿Qué es lo que pasa? ¡Búlgaro! ¡Búlgaro! ¡Ah! Es que pensé que era una pregunta capciosa. ¡Ah! Mario Heard. Tú eres ingeniero. De recontra. ¿Cuánto es el doble de 47? 94. ¡Ah, mira lo que pregunto! ¡Porque cuando salga el sol solo te dolerá el control! ¡Dime si me voy, te dolería! ¡Decide porque ahora me voy! ¡Y cuando salga el sol solo me voy! ¡Está buena, ¿no? ¡Dale al control! ¡Te dolerá saber que no te descontra! ¡Dime si me voy, te dolería! ¡Decide que no te dolería! ¡Decide! ¡Decide! ¡Dame si te gusta! ¡Dame mi música, por favor! ¡Ahora sí te gusta! ¡Decide que en el tiempo todavía no! ¡Fan! ¡Turururururu! ¡Mira el cambio, a! ¡Muy bien! ¡Estáte! ¡Se acabe un poco más! ¡No sabemos cuánta conocerá! ¡Solo sabemos que somos tal Paragüa! ¡Tal Paragüa! ¡Tal Paragüa! ¡Se acabe un poco más! ¡Se acabe un poco más! ¿Puedes apurarte oír? Me toca a Nicola. Ah, me toca a Mino. Sí, me apuraron a mí y a ella. ¿Cuál es el animal más sagrado de la India? ¿La vaca? ¡Sí! ¡Vamos! Ahora sí. Mario Heard. ¿Cuántos dedos tienen por lo general las caricaturas? Tres. ¡Cuatro! ¡Sí! Ay, pero esta canción me gusta más, esta canción me gusta más. Ah, no, está cantando en vivo. ¡Vacundo! ¡Vámonos de acá! ¡Con Patricio! Dos tremendas luminarias se enfrentan. Se apaga la luz porque no te luces, quedando poca luz. Gracias, Mario Heard. Ahí está. Los guerreros empiezan entonces. Pregúntale a Patricio Pia, por favor. Muy bien. ¿Cuántos kilómetros representan a 150.000 metros? Tres. ¿150.000? Sí. Vamos. ¿15.000? No, Patricio eres ingeniero, tú también. 150. 150. Me hace molestar hoy. A ver, ¿qué animal trasladaba a Sancho Panza? Tres. Un elefante. Un elefante. Un elefante. ¿En dónde, ah? El burro. Díaz. Dime. Me parece que tenemos para rato. Sí. A ver, ¿quién era considerado Patricio? ¡Qué burro! Aquí se consideraba como el papa viajero. Tres, dos, uno. Juan Pablo. No, no, está soplando. No, no, no. No, no, no. Soplaron, ¿no? Ey, ¿qué? ¿Soplaron? Nicola Porchela, Nicola Porchela sopló. Sí, soplaron. Listo, no vale. Especidamente. La cara de cínico de Nicola. A ver. Porchela, no sea tramposo. ¿En qué año murió Hugo Chávez? Tres. Dos. 2007. Oye, ¿cómo sabías? No, 2013. Completa el siguiente poema. ¿Está cargando, Viro? Caminante, no hay camino. Ah, ese sí lo sé. Tres, dos, uno. ¿Se hace camino al andar? ¿Ah? Si hay camino. No, 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 no. Se hace camino al andar. Antonio Machado. ¿Cómo la canción? Caminante, no hay camino. Gracias, papá. Se hace camino al andar. Sí, muy bien. ¿O no? A ver, cámara, ¿qué más? ¿Qué más? Caminante, no hay camino. Un segundo, amor. Se hace camino al andar. Déjame brillar, le dice. Déjame brillar, amor. Perales, ¿no? Perales creo que la canta. Sí, José Luis Perales es una oración. A ver, búscala, por favor, Chichilo. A ver, si la encuentras, la ponla. Vamos. ¿Cómo se llama? Ah, no, perdón, perdón. No, yo voy, ¿no? Facundo. ¿Cómo se llama la niña del mago de Oz? Mi niña bonita. Uno, cero. Dorothy, Dorothy. Qué parejo esto. Ay, dibujito animado, vibrio. Patricio. Patricio, ¿cómo se dice escuchar en inglés? Tres. Listen. Dos. Sí, está bien. Sí, está bien. Sí, está bien. Listen or hear, está bien. Vamos. Listen to me, escúchame. ¿De qué famosa agrupación era vocalista Freddie Mercury? Tres, dos, uno, tiempo. Queen, queen, queen. Queen, 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 sabía, sabía. Sabía. ¿Qué hay en el centro de la bandera de Canadá? Tres, uno, tiempo. Tiempo. Plantita, plantita. No, una hoja. Una hoja. ¿Quién fue el primer presidente de los United States? Tres, dos, uno, tiempo. Washington y Mario Hart, no soples. No, iba a decir Bush. Mario dijo Lincoln. Iba a decir Bush. Lincoln dijo. Iba a decir Clinton. Clinton. Y ahora el actual presidente es Donald Trump. ¿Qué es el Hanukkah? ¿Una festividad judía o un anime? Una festividad. Sí. Sí, es una festividad judía. Es horrible. ¿Quién es considerado el padre de la gravedad? ¿Newton o Einstein? Einstein. No, Newton. No. La manzana, todo lo que sube tiene que bajar. Vamos. Patricio, ¿en qué parte del cuerpo humano se encuentra el esternón? Tres, dos, dos. ¿La pierna? No. ¡No, la pierna! ¡No! El esternón es acá. No, el México. Es una broma, es una broma. Es en el tórax. Y el guacho se agarra la panza. No. No, es acá el esternón. No, podría haber dicho hasta el pecho se lo pasaba. En el tórax. El esternón es acá. Por eso se llama caja toráxica. Claro, acá. Caja toráxica. No, pero cuando te duele va de acá, acá. Claro, por qué le doy el otro día a mí. Se me duele acá el esternón. Escúchame, esternón. Deletrea correctamente la palabra exuberante. E, X, U, B, grande, E, R, A, N, T. ¡Bien! Exuberante. Claro, viejo, ¿por qué me dicen que no? Si yo sé de lenguaje. Patricio, ¿cuántas letras tiene la palabra cardiología? Tres, dos, uno. ¿Qué es? No, once. Pato, tenés que contar, mula. Cuenta muy rápido, pía, de verdad. A ver, guacho, mira qué fácil te tocó, ¿ah? Vamos, Vibro. ¿Qué hay en el centro de la bandera argentina? Un sol. Sí. Mejor dime qué colores son la bandera del Perú. ¿Qué nombre recibe la membrana transparente del ojo? Retina. No. No, pupila. Córnea. Pupila, dice. Córnea. Qué bárbaro los dos. A mí me lo aplicaron más en la escuela, Vibro. A ver, ¿quién observó por primera vez la luna por un telescopio? ¿Copérnico o Galilei? ¿Galilla, Galilei? ¡Galilei! Sí. ¡Galilei! Pero, Michelle, ¿qué estás haciendo ahí? ¡Galilei! No, 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 esta vez no. Aparte no iba a ser tan bruto, había dos. Pero la vi ahí murmurando algo. Ah, eran dos, mira. Patricio, ¿en qué año falleció el Papa Juan Pablo II? ¿2005 o 2006? ¿2007? ¿2005 o 2006? ¿Qué te pasa? Quería equivocarse, quería equivocarse. El chico está loco. No quería nada, no quería nada. ¿2005 o 2006? ¿Y se dice 2007? Era 2005. ¿Cuánto? Le da igual. Escuchame, le da igual. Chicos, a ver si hay Carlitos Franco que no soplen, ¿ah? No soplen, no soplen. ¿En qué billete peruano aparece José Abelardo Quiñones? ¿En el de 50? No, no, no. 10 soles, 10. Es que no sé quién es Quiñones. A ver, Patricio. Patricio, en las siglas ONG, ¿qué significa la letra N? 3, 2, 1, tiempo. Con todo despacito, ¿sí? Significa no, no. Así de simple, significa no. Estamos listos, Patricio. ¿Qué ha pasado? Bueno, dice que empiezas a responder porque si no le bajan 10 puntos al equipo. ¿Pero por qué te has revelado? Es no, pues. La N es organización no gubernamental. Pesaresi, no se meta, Pesaresi. A ver. ¿Qué pasa? Ah, tiene razón, amor, tiene razón. ¿Qué es el Aikido? El Aikido es un arte marcial. ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Aikido, vibro! Patricio, ¿cuál era el nombre real del cómico mexicano Cantinflas? 3, 2, 1, 5. ¿Cuánto? No, lo contestaste tú. Mario Moreno. ¿Qué le pasó a Matías? No, respondió, dijo. Él dijo. Yo no dije, dijo él. Matías, qué tramposo que estás, Viro. ¿Yo? Mario Moreno. ¿Yo? ¿Qué le pasa? Está mal. Fue él. Facundo. Vamos, Viro, que toca la campana. A ver. ¿Qué colores tiene la bandera guatemalteca? De Guatemala. Azul, azul, blanca y azul. No, es celeste. Celeste, blanca. Es lo mismo, es lo mismo. Celeste no es igual. La bandera argentina, ¿qué colores? Viro, estás muy tramposo. No sé qué te pasa últimamente. Vamos. ¿Qué se interpone, Patricio, entre la Tierra y el Sol para formar un eclipse solar? Mal humor. Sí, Patricio. Está en mal humor, Patricio. No, no, está serio. Es Einstein, Viro, es Einstein. ¿Qué le pasa, Patricio? Sí, sí, sí. Guacho, escúchame. ¿Con qué países limita el Perú por el norte? Tres. Brasil. Os. Y Colombia. No, 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 no. Brasil es por el este. Colombia y... Listo, además soplando. Ecuador, Ecuador, Ecuador. Patricio. Es Colombia y Ecuador. ¿Quién escribió la obra Paco Yunque? Tres, dos, uno. Mira, Matías, mira, Matías. Tres, tiempo. ¿Qué te pasa? Matías, tú, sos muy tramposo, Viro. No, es que es demasiado tramposo. Le duele la garganta porque está bien. A ver, la enfermedad del raquitismo se produce por la carencia de qué vitamina. Dos. Minas C. No, D. D. Patricio, ¿a qué cultura pertenece el lanzón monolítico? Tres, dos, uno. ¡Sí, Chavín! Descubierta por Julio César Tello. Guacho. Escuchame. ¿En qué país se le conoce al tomate como jitomate? Tres. Oso. México. ¡Sí! ¡Me cansé, Vibrio, me cansé! ¡Baila! ¡Baila, guacho, baila! Angie y Michelle. Michelle. Michelle y su peinado, vamos. Ahí va. Perfecto. Los retadores, vamos. A ver, me tienes que decir, ¿qué tipo de animal es un galápago? ¿Un ave o un reptil? Un reptil. Sí, es una tortuga, vamos. ¡Bien! ¡Bien! Angie, ¿la aorta es una vena o una arteria del cuerpo humano? Tres. Este, una arteria del cuerpo humano. ¡Sí! ¡No va que le sopló a Nicola! ¿Qué le sopló? Nicola hizo así como así. Nicola no tiene idea. Párate ya, Nicola. Angie confiesa. Nicola, párate ya. ¿Qué te pasa, loca? Está lesionado. A ver, Michelle. Qué barbaridad. Sí, Mati. ¿El mar de qué país es como... Ay, qué fácil. Es conocido como el mar de Grau. Ah, obviamente el peruano. O sea, no pasí. El mar peruano. ¿En qué parte del cuerpo, Angie, encontramos el hueso húmero? Tres. ¿El húmero en la pierna? No, en el brazo. En el brazo. ¿Cómo se llama, o mejor dicho, cómo se llamaba el rey mago primo de Angie? O sea, negrito. El rey mago negrito. ¡Ah, ya! Dos. Este, este... Honor, honor. Honor no, Baltasar, Baltasar. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra infiel? Tres. Dos. Sí. ¡Bien! Muy bien. Eso sí sabes, ¿no, Angie? Eso sí sabes. ¿Cómo se llamaba? Y todos miran al cielo. ¿Cómo se llamaba la esposa del Inca? Este... Dos. Mamá Occhio. No, no. Coya, Coya. Coya, pues, Coya. Angie, ¿cuántos suyos tenía el imperio incaico? Cuatro. Sí. ¡Eh! ¡Pasó adelante la negra! ¿Cuántas casillas tiene un tablero de ajedrez? ¿Cuántas? Casillas. Como unas 50, más o menos. No, no, 64. 64, vamos. Cerca. Angie, ¿qué estudia la geología? Tres. Dos. La geología estudia las piedras. ¿Ah? No sé, las piedras. No, la tierra, la tierra. No, las piedras. Las piedras, dijo Gino Pesaresi, por favor. A ver. Pero las piedras están en la tierra. Claro. Escúchalo. Hay que ser más específicos. ¿Cuántos dedos tiene una lombriz? Una lombriz no tiene. No tiene, obvio. Bien. Al menos que sea un 100 pies. ¿En qué ciudad se encuentra la piedra de los 12 ángulos? Tres, dos. ¿El Cusco? Sí. ¡Eh! ¿A quién se le conoce como Mapocho? ¿Mapocho? Dos. Ah, suel Mapocho, pues. Tiempo a los chilenos. ¿Cuál es la capital de Australia? Tres, dos, uno. Sí, sí. No, no, no. No, no, no. Tiempo, tiempo. Canberra. Canberra. Pero qué mal le estás hablando, Gino. Pero no es la capital. ¿Quién ganó el Mundial de Fútbol del 2006? Brasil. No, Italia. Angie, ¿en qué ciencia son utilizados los términos inflación y deflación? Brasil. ¿En qué términos? Uno. ¿En qué términos? Economía. Economía, cuando hay inflación o hay deflación. ¡Uf! A ver. Eso debe saber Michelle. ¿Cómo? ¿De qué filósofo... Escucha esto, ¿eh? Sí. ¿Cómo que eso voy a saberle yo? ¿Por qué cuando dijeron inflación? No entiendo eso, Michelle. ¿Qué término, Michelle? No, mentira, amiga. Te quiero. Michelle, escucha. ¿De qué filósofo es la frase? Pienso, luego existo. Dos. A ver, eso en realidad, yo digo que el filósofo estaba pensando. Descartes, descartes. Si fuera por eso, ninguno de ustedes existiría. Vamos, descartes. Ay, sí. Qué horrible lo que acabas de decir. No, qué horrible. Y así lo quieren. Bueno, en fin. ¿Qué lugar fue sede de las Olimpiadas de 1972? ¿Munich o Seúl? Tres. No nacía. Dos. ¿Seúl? No. Munich. ¿Cómo no vas a saber Munich? ¿Quién es el autor de la teoría evolucionista? Darwin o Platón? Dos. Uno. Calvin, Calvin. No, Calvin no, Darwin. Así que no, no, no vale. Listo, pregunto. Calvin. Calvin, Calvin. ¿En qué mes se celebra la fiesta de Lindy Raimi? Tres, dos, uno. ¿En abril? No, y todavía sopla mal Patricio. Patricio, qué vergüenza. 24 de junio, fiesta de Lindy Raimi o de San Juan en la selva. Obvio. Ay, pero quizá San Juan la sacaba. ¿Cuál es el nombre del personaje que sale en el billete de 100 soles? Dos. Uno, tiempo. Basadre, Jorge Basadre. Basadre, famoso historiador. Jorge, sí. Le decían Coco. Lo van a mandar a estudiar, ¿ah? Le decían Coco. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Tres, dos. No robarás, no mentirás. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Tres, dos. ¿No robarás? Sí. ¡Sí! ¡No robarás! O sea, no seas choro. ¿Sabes cuál tiene que ser, Mati? El quinto mandamiento. No soplarás. No soplarás. ¿Han ganado los retadores? Ganamos nosotros, ¿ya? Muy bien. Alanzar al lado. Patricio, por favor, tú que estás atento. Se han habido tres rondas. La primera la ganó Nicola, la segunda la perdí yo y esta la ganó. Ah, no, perdí. No, perdí Nicola. Ay, los reclamones. Los reclamones. Como les encanta. Tira al lado, vamos. Ahora Iri, va a rentir igual que Mario. Hart. ¡15! Muy bien. Último día de sentencia. Vamos a ver el puntaje, por favor, hasta el momento. A ver, seguimos aquí en el. ¡15 puntos nosotros! Solo cinco puntos. Solo cinco puntos de diferencia mañana y eliminación. Un retador se va mañana. No, un guerrero. Vamos a tirar la moneda porque vamos a jugar. ¡Los Díazs! A ver, ¿quién comenzamos? Los Díazs, ¿vale? Comenzamos nosotros. Qué bueno. Chicos. ¿Qué pasó? Ya, jergas comunes para referirte a tu enamorada. Mi flaca. Bueno, con Michelle no, pero... Flaca, flaquita. Ya está. ¿Está? La quita, la quita. ¡Sí! ¿Qué más, qué más, qué más? Ahora, mi germa. 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 Así hablas tú, no te pases. Ahí está. Jergas comunes para referirte a tu enamorada. Va. Sí. ¿Qué más, qué más? Mi costilla, Fé. ¡Claro, mi costilla! Mi costilla, claro. ¿Qué más, qué más? ¿Y? Tres. Dos. ¿Sí? Mi mujer. Mi mujer, claro. No se me hubiera ocurrido. No, no está. Vamos. Vamos, Nicola, tres. Dice Pesarés y que le dice baby. Bebé, baby. ¿Qué se pasa? No, 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 no. ¿Qué se pasa de tonto, no? Acá la gente dice mi hembra. ¿Mi hembra? Mi hembra, Fé. No, no está. Embra, hembra, no. A ver, tres. Dos. Es jerga, acuérdense. Uno. Mi costilla. Ya dijeron. Cambio. Vamos, retadores. Tres. ¿Me dijeron? Dos. Mi cosita. Mi cosita. ¡Jerga! ¡Jerga! No estupideces, vamos. Ya, 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 ya. Matías, ¿qué te pasa? El que uno dice baby, el otro dice cosita. Bueno, pues déjalo. Vamos, tres. Dos. Mi ñori, Pé. Ese podía ser, pero no. Pero no es. Pero no es. De todas maneras. No sales a la calle, no pasa. Mi bobo. Mi bobo podría. Mi bobo. Claro, no, no está. Vamos. Tres. ¿No va a ser mi bobo? Dos. Esquiva ese. Uno. Tiempo. Retadores. A ver, retadores. Tres. Tres. Dos. Mi calzón. ¿Qué? Mi calzón. Ese fue mucho hard. Mario Hart fue ese, ¿ah? Mi calzón. Corina, ¿cómo te van a decir así? ¿Qué pasa? Guerreros. Tres. A ver, vamos. Dos. Mi marcación, Pé. A ver, marcación. ¡Sí! ¡Sí! Tres. Tres. Uno. ¡Ya! ¡Bócalo! Mi marcación, claro, Pé. Mi marcación. Yo tenía otra, Mati, pero no la podía decir. No, no, ni la digas. No, mejor ni la digas. Ni la digas, Nicola. Ni la digas. Vamos. Yo pensé que era mi germen. A ver. Gracias. Gracias, Mati. Vamos, chicos. Esa está buena. Peruanismos que utilicemos para ir al baño. Ah, eso no. ¿No? Vamos. Ustedes empiezan, retadores. Voy al Ñoba. Ya, al Ñoba. Ñoba, ¿está Ñoba? No está. Peruanismos, chicos. Ya vamos. Sí. Dice Pesaresi. ¿Cuál? Va a mandar un fax. Claro, puede ser. A ver, un fax. A ver, voy a mandar un fax. ¡Sí! Ya me dio cosa. Ya me dio cosa, ya. Ya, por ahí va la cosa, chicos. Vamos, por ahí va, por ahí va. Vamos. Por ahí va, vamos. Ah. Pero, ¿puedo decirlo? No, depende, pues. Va, Nicola. Dice Angie, voy a hablar con el presidente. A ver. Tengo una, tengo una, bíblico, tengo una. A ver. Suave, Peter, sí. Voy a despedir un amigo. No. Voy a despedir un amigo al baño, ¿cómo no? Peruanismo. ¿Por qué le dan el micro a cuatro? Es de Argentina. Vamos. Tres. Voy a achicar. Ya, a achicar. Voy a achicar la bomba, la bombarda. Ya, ya. Pero, chicos, 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 los vamos a ayudar. Es para hacer el dos, no es para hacer el uno. Claro, porque achicar es... Es para hacer el dos. Achicar es para hacer el uno. Vamos. Exacto. Le toca a los retadores, vamos. Ya, ya, ya. Retadores, retadores. Vamos. Tres. ¿A nosotros? No, retadores. Voy a destapar la cañería. ¿En serio? ¿En serio? No, malazo. A ver, tú. Vamos. Un Nicolás. Me va a meter un Nicolás Cage. A ver, un Nicolás Cage. Sí. Corta, corta, dale la cola a la rata. Ya. Al moro, al moro. No, ¿qué te pasa? Ay, qué horrible. A ver, ¿está? No, no está. No, no está. Así es. Ya, vas a bajar de peso. A ver, voy a bajar de peso. Claro. A ver, otra. Voy a sentarme en el trono. Sentarme en el trono. Ah, claro. Voy al trono. Voy al trono. Ya. Sí. Por favor, por favor. Y la última. Me voy para Caquetá. Me voy a Caquetá. Sí. Tres, dos, dos. Saltó la de Valerie, que lo va a dibujar. Nos va a meter un Caquetá. Oye, todo bien, pero este tema me da. Y dibujar a Valerie. Y dibujar un penal. Claro, ese es bueno. Tapar un penal. Faltaba atajar un penal también, ese esclavante. Es algo de todos los días, pero ¿sabes qué cosa? Nos va a tapar un penal. Listo. Vamos, con la moneda. Sí, Mati, bien. Buena, Mati, buena, Mati. Bien, Mati. Un Pedro famoso. Por ejemplo, escucha. ¿Cómo, cómo? Pedro Navaja. Pedro Picapiedra. A ver. Sí. Pedro. Tres. Dos. Pedro Suárez Vertis. Sí, podría ser. Pedro Suárez Vertis. Sí. ¡Cerdito! Tres. San Pedro. San Pedro, sí. Pedro el Apóstol. San Pedro, a ver. ¿Está bien, Pedro? Sí. A ver si contamos, ¿ah? Tres. Dos. El buen Pedro. ¿Quién es el buen Pedro? No sé, a ver. No. Mira, ya está. El buen Pedro. Listo, ustedes, chicos. Bueno, nuestro querido presidente, Pedro Pablo Koczynski. Claro. Pedro Pablo Koczynski, a ver. Sí, falta uno. Bueno, este es un cantante famosísimo, así que si no está, me retiro del programa. Pedro Infante. Pedro Infante. Te retiras del programa entonces porque no está. Bueno, retírate, por favor. ¿Cómo no? Gracias. Bueno, ahora sí será. Eh, a los fans, ¿qué les pasa? ¿Cómo no va a estar Pedro Infante? Un Pedro famoso, vamos. Escúchame, gracias, gracias. Vamos. Tres, dos, uno. Pedroncho. No, no, no. Pedroncho. Ya, ustedes, ¿verdad? Ya, este... Cualquier cosa, si no sale. Don Pedrito. Don Pedrito, claro. No, está Don Pedrito. No, no está, no está, no está. Ahora sí me quiero ir. Guerreros. Vamos, Guerreros. Pedronquina. ¿Cuál? ¿Cuál, Nicola? Concéntrate. Uno. Pedro el Escamoso. A ver, Pedro el Escamoso. Sí. Tres, dos, uno. Mójalos. Pedro Pica Piedra es más famoso que Pedro el Escamoso. Ahí estaba. Estaba Pedro Pica Piedra. Oye, ¿cómo no va a estar Pedro Infante? Pedro Infante también es famoso. Es lo que los fans dicen. Eso. Sí, pero ¿cómo va a decir esas cosas? Ay, Matías Brivio. Gracias, Brivio. Los futbolistas peruanos, los futbolistas peruanos más guapos. Claudio Pizarro. ¡Oh! Qué emoción para decir. Churro es. A ver, churro. Ahí está, Claudio. ¡Curro! Acá las féminas dicen que el Loco Vargas. A ver. El Loco Vargas. Sí, ahí está. Espera. Acá Diana que dice que le gustan así morochitos. André Carrillo. No, no, no. ¡Ay, cómo no! ¡Ay, Nicolás Carrillo es arregladazo! A mí me parece... ¿Quién? Tiene su sex appeal. Es guapo Paolo Guerrero. Sí, claro. Pero uno más a Carrillo. Y ahí está. ¡Oh! Buena Nicola. Nicola, a ver. ¿Qué otro? Tres. Dos. No. Uno. ¡Forsight! Forsight. George Forsight. Ahí está. Toma, toma, toma. Falta uno. Tres. Dos. No, ese no. Uno. ¡Tiempo! Retadores. Ya, Michelle, tú dirás. Tres. ¡Farfán! 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 No está. ¡Leao Butrón! ¡Leao! A ver, Leao. No, no está. ¿Qué, qué, 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 qué? Los ayudo, ¿ah? Los ayudo. No, Penny, Penny, Penny. Diego Penny. A ver. No está. Los ayudo. Es del Muni. Es del Muni. Tres. Delgado. Delgado. A ver, el delgado. Pero, ¿por qué haces eso cuando está? ¡Sí! No se da más justo esto. Tres, dos, uno. No, 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 no. ¡Múscalo! Ya te mojaste, Rivarren. Oye, escucha, Matías, tú no puedes hacer eso. ¿Qué te pasa? Pero, ¿qué pasa? Oye, los ayudo, los ayudo. Y a la pista y te dan la respuesta correcta. No. Si vemos la... No, que mojen a los guerreros. Que no mojen, que lo mojen. No, 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 no. No, sí, sí, que lo mojen, lo mojen. Que lo mojen. Tres, dos, uno, va. Ya. Mira, mira, en mi defensa, yo voy a decir algo, ¿ah? Cuando dije los ayudo, era el turno de ellos. Y se apuraron y dijeron Penny. Pero, en todo caso, Matías, no puedes ayudar a ninguno de los dos porque le das ventaja sobre el otro equipo. Es algo lógico. Claro. No se renegan, oye. Ahora, en esa lista, faltó a verlo, batón. Pero. María Pía, yo iba a dudar a los retadores. ¿Qué te pasa? Dije, los ayudo y respondieron Penny. Bueno, este sábado, a modo de castigo, tu programa no sale al aire. Se acabó. No. Claro, qué fácil es conducir un programa ahí sentadota, pues, ¿no? Por eso, mírala. Los tengo taco 15 también. ¿Qué cosa quieren? ¿Un café también? Mati, el que puede, puede, Mati. Bueno. Caballero. Con edulcorante, por favor. Y tú no puedes, ya fue. Bueno, azúcar rubia, azúcar rubia. Ahí está. Panela, panela. Un toque, un toque. Y agua, Matías. Matías. ¿Qué? ¿Podrán apagar el aire, por favor, que hace frío? No, Mario, no, Mario. Ya, lanza la moneda, como debe de ser. El aire está apagado. Vamos. Buena, Mati, buena, Mati. No se quiere que apaguen el aire, si hace calor. No. Ay, sí. No, es porque todo es un poco pasar. El único que suda acá es Matías, ¿no? Bueno. Sí. ¿Qué dejas de comer? Tú estás un poco acalorado, Mati. Y o beber cuando empiezas... ¿Cómo, cómo pides, perdón? Si me prestaran atención, digo. Perdón. ¿Qué dejas de comer y o beber cuando empiezas una dieta? Por ejemplo, tú podrías decirnos a nosotros qué dejas de comer o beber cuando empiezas una dieta. Ah, alcohol, trago. Claro. A ver. ¿Qué? ¿Cómo no es lo primero que te quitan? ¿Qué cosa dijo él? No, te quitan muchísimo. No sé, Mario. Si no estás atento, no hay problema. Mira nuestro productor, todos los chilcanos, cómo está. Quiero dejarlo. Comida chatarra. Comida chatarra es muy genérico. No está. Más específico. No está. Listo, cambiamos. ¿Cuándo va a ser comida chatarra? Pizza. Pizza. No. A ver. Gaseosa. A ver, gaseosa yo creo que sí está. Gaseosa. Sí está. Sí. Ya. Dulces, dulces, chocolates, todas esas cosas. Dulces, a ver. Sí. Harina, como pan. Pan. Harina. Pan, pan. Sí. Cualquier tipo de frituras. Frituras. A ver, frituras está. A ver. No, no está. Dice Patricio arroz blanco. Arroz. A ver, está arroz. Sí. Ah, sí está. Tres. Último, tres. Azúcar. No, ya está en dulces. Dos, uno, ya está en dulces. ¿No quieres hacer una pista de Matías? Mati, Mati, Mati. ¿Qué? Una pista. A ver, miren, sentado, te hay que ir conduciendo el programa. ¿No quieres un café? ¿No quieres un café? Pan de Chabelo, ¿no? Azúcar o panela. Igualito. Ay, Matías, cuenta. Tres, dos, uno, le toca a los retadores. ¿Qué me has dicho? Chabelo. Pero mírate, mírate en el monitor, eres igualito. ¿Cómo hablabas, Chabela? En la cabeza. Pues órale, ya ahora vamos. Es igualito. Muy bien. Tres, dos, uno, que salgan todos los memes. Vamos, ya. Sigue, sigue. Tres, dos, uno, ya me tocaba acá, ¿no? Está uno. Ya, tres, dos. Ah, pastas. A ver. No, no está pastas. ¿Qué motivo? Papas. A ver, tres, dos, uno. Papas fritas. Papas, a ver, ¿está papas? Sí, está papas. A tirar el globo. Tres, dos, uno, bójalos. A ver, retadores, presten atención, ¿ah? ¿Qué cosa hace un bebé por primera vez que sus padres no se lo quieren perder? Gatear. Gatear. ¿Está? Sí, está. Decir papá, mamá. ¿Y ya? Hablar. Hablar, ¿ok? Sí, está. ¿Qué más? Caminar. Caminar, claro. Caminar. ¿Qué más? Habla con tu papá, ¿no? Comer su primera comidita. Comer, qué bonito. No, lo más. Está comer. ¿Y el último sería? Eh, ¿qué? Cuando se ríe, así. Así se ríe. Ah, reírse, claro. No, no está. No, no está. A ver. Tres. Tres, dos, uno. Cuando va el nido. Nido. Ay, lindo. No, pero no está. No, no está. Un beso para mi hijo Eugenio que está en todas ellas. Ya. Cuando le sale ese primer indecito. Ay, bien. Es el básico. No, no está. No, no está. Oye, siempre lindo. ¿Cómo no va a estar? No, no está. Tres, dos. Cuando baila. Cuando baila. Como yo. Y no, no, no está. Cuando te pide para hacer pichi. A ver, para ir al baño. A ver, para ir al baño. A hacer pichi, popó. A ver. Sí, claro. Tres, dos, uno. A mojarse. Dale, Mati. Sí, lo que pasa es que tengo que estar en la repetición, María Pía, porque si no me cruzo delante de la cámara. 25 años en televisión y todavía no sabes que no hay que cruzarse delante de las cámaras. En este. A ver. ¿Qué tal, Jorge? No la voy a contestar. Tengo un frío. No la voy a contestar. Los pelados. ¿Qué? Más famosos. ¿Los qué, los qué? Los pelados más famosos. ¿Yo? Arrancamos acá, no voy a decir Nicola. Vin Diesel. Ajá, Vin Diesel. Sí está. Mi causa enemigo, Bruce Willis. ¿Bruce Willis? Ah, claro. ¿Cómo no va a estar Bruce Willis? Gianmarco. Gianmarco. Una canción de amor. Tres. Dice Patricio Dwayne The Rock Johnson. La Roca. A ver. Dice Patricio. Sí. Vamos ahí. El del transportador. Dos. ¿Quién es el transportador? ¿Cómo se llama? Uno. Jason Stattam. A ver. A ver. ¿Cómo no vas a ver? No, no está. A ver. Tres, dos. Handy feliz. Handy feliz. Yo te digo, yo te digo, Mati. Pitbull. Pitbull, a ver. Puede ser, ¿ah? Yo la conocí en un táctil. Tres, dos, uno. A mojarse. Yo no quiero agua. Yo quiero bebida. Yo no quiero agua. Yo quiero bebida. ¿Ha terminado el juego? ¿Ha terminado el juego? ¿Y hemos ganado nosotros? No. No. No, no. Han ganado los reclamones. No, no, nosotros. No. Nosotros. Los guerreros, 5 a 2. Los guerreros, muy bien. No, los guerreros. Sí, claro, lo dijiste. Lanza, por favor, el lado. Ay, Ignacio, ¿para qué tiras el lado tú? 10 puntos. Sorpresa. Sorpresa. Muy bien. Listo. Nicola, Facundo, Ignacio y Mario Heard. Listo, chicos. Último día de sentencia. Mañana día de eliminación. Así que, por favor, les pido que se concentren a los retadores. Perfecto. Empieza Nicola Porchela y me tienen que hacer sonidos. Tú tienes que hacer tu clásico, Nicola, de animales. Ah, este no le va a salir a nadie. Ahí está, el delfín. A ver, hazlo. El delfín. Sí, está bien. Delfín, lobo. La tortuga, la tortuga se tortugó. Ah, la tortuga. Está bien, está bien. Ah, el perrito, el perrito. Chihuahua. Está bien. Chihuahua. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah. ¿Y qué hiciste vos? Tres. No, no hizo mi aún. No sé vos. Uno. No hizo mi aún. ¿Viste? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Valió, valió, valió. ¿Tiempo? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Sí, valió, valió. Ah, 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 ah. Y... Mmm. ¿Qué es eso? La vaca. La vaca, la vaca. ¿Puedo hacer mu nomás? Vamos, más rápido, vamos. Y... ¡Aú! Sí. ¡Guau, guau, guau! La vaca, ¿no? ¿Cómo haces? Ya, ahora tú. Tú, tú, pues. Miau. Ya. ¡Toma, tomamos ahora! Ahora tú. ¡I, i, 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 i! ¡Vamos, portavista! ¡Aú! Sí. Ya. Raf, Raf. Ya. ¡Maa! Sí. Miau, miau. Sí. ¡Ki, kiri, kiri! Sí. Ya, ya, ya. Tranquilo, vamos. A ver. ¡I, i, i, i! Sí. ¡Aú! Ya. Sí. ¡Guau, guau! Sí. Miau. ¡I, kiri, kiri! ¡Qué bestia! ¡I! ¡Urru! ¡Ajá! ¡El caballo vive! Me encanta, me encanta, me encanta. Ahora ya fuiste, Ignacio. A ver, vamos. A ver, Ignacio, vamos. ¡Y ahora, qué es eso! ¡I, i, 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 i! ¿Qué es eso? Sí, sí, es el... ¡El de i, el de la... ¡I! Vamos. Sigue, sigue. ¡Ay, ya fue, ya fue, ya fue! ¡Tiempo! Te coge tu baldecito, vamos. Elige tu balde, vamos. Paloma, Paloma. Paloma con el número dos, entonces. Dale, dale. Agarra el micrófono, guacho, por favor. Tres, dos, uno, a mojarse. ¡Oh! Pintura. ¡Oh! Listo. Ignacio, me tienes que decir... Números pares en inglés. Eso me gusta. A ver, tres, dos, uno, va. ¡Eight! ¡Eight! ¡Eight, two! ¡Eight, two! ¡Eight, two! ¡Four! ¡Ok! ¡Eight, two, four! ¡Six! ¡Eight, two, four! ¡Six, ten! ¡Ok! ¡Eight, two, four! ¡Six, ten! ¡Eight, ten! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Eight! ¡Eight! ¡Eight, two, four! ¡Six! ¡Tú, twelve! ¡Ah, trep! ¡No, no, trep! ¡No había por ningún lado! ¡Ya! ¡Tú, Alde! ¿Qué número? ¡Al toque, al toque, toque! ¡Al toque, Ignacio! ¿Qué número? ¡Iribarrenc! ¡Iribarrenc! ¡Iribarrenc con el cuatro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¡Uh! ¡Uh! ¡Yo para nada! ¡A ver! ¡Puede ser! ¡Vamos! ¡Empieza tú, Ignacio, nuevamente! ¡Baladán, empieza! ¡Me tienes que decir! ¡Cántate juego, Mati! ¡Apellidos de los integrantes de EG! ¡Vamos! ¡Porchela! ¡Porchela! ¡Porchela Hart! ¡Porchela Hart González! ¡Porchela Hart González Badalán! ¡Porchela Hart González Baladán Rojas! ¡Porchela Hart González Badalán Rojas Fiusa! ¡Porchela Hart González Baladán Rojas Fiusa! ¡No! ¡Roja! ¡Valdecito para ti! ¿Qué número? ¿Qué número? No sé. Diana, dale, Diana. Diana Sánchez. Tiene cara de maléfica. ¿Tiene un problema, Ignacio, para decir los números? No, es que me cuesta retornar. No, es un tema de memoria. Y ahora Diana lo va a desaparecer y convertir en sapo. Tres, dos, uno. Lo va a convertir en sapo, Matías, mira. ¡Uy, la poción, la poción! ¡La poción mágica! Bueno, y comienza nuevamente Baladán. ¡Burro! Baladán. A ver, Baladán. Me tiene que decir... Está como su red velvet. Se ha ido a todos los baldes. Cantantes hombres en español. David Bisbal. David Bisbal, ok. David Bisbal, Daddy Yankee. Ya. David Bisbal, Daddy Yankee, J Balvin. Sí. David Bisbal, Daddy Yankee, J Balvin. Ricardo Montaner. Sí. David Bisbal, Daddy Yankee, J Balvin. Ricardo Montaner. Miguel Bocet. Sí. David Bisbal, Daddy Yankee. J Balvin. Ricardo Montaner. J Balvin. uno tiempo. ¡Tengan que tocar! Miguel Bocet, Miguel Bocet. Jubalde, por favor. � J Balvin. J Balvin. Eh... ¡La Cobrita, siete! ¡Ah, la cobrita! ¡Qué lindo! ¡La mascotita está ahí! ¡La mascotita! Vamos, entonces. Ahí está, decís. Dale, cobrita, dale. Dale, cobra, Leo. ¡Oh, no, no! Leo cobra. Tres, dos, uno... ¡Ya! ¡Mójalo! ¡Uy! ¡Guacho! ¡Eso, eso, eso! ¡Guacho, empiezas tú! ¡Eso, eso! ¡El robotito! ¡Guacho, guacho, guacho, dale! ¡El robotito! ¡Guacho! Ignacio, ¿le puedes dar el teléfono? ¡El teléfono! ¡Está más en el robotito, Vivi, lo que no veo! Por favor, sonríe, Baladán, sonríe, sonríe. A ver, me tienen que decir... Escucha. Personajes de la vecindad del Chavo del Ocho. ¡Ay, qué buena, qué buena! ¡Eh, Kiko! Kiko. Kiko, el Chavo. Sí. Kiko, el Chavo. Don Ramón. Kiko, Chavo, Don Ramón, Don Barriga. No, 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 Don Barriga, no. ¿Cómo se llama Don Barriga? ¿Cómo se llama Don Barriga? Señor Barriga. Ahora sí. Kiko, el Chavo, Don Ramón, Señor Barriga, La Chilindrina. Sí. Kiko, el Chavo, Don Ramón, Señor Barriga, La Chilindrina. ¡La Chimoltrufia! No, no, no. ¡Kiko, el Chavo, Don Ramón, Señor Barriga! Tranquila, la Chimoltrufia no es de la vecindad. Vamos. La vecina, la vieja del 77. No, no existe. Tres. Tres, dos, uno, tiempo. ¡Tiempo! Tenía a Sañoño, la bruja del 71, la Florina. Yo no veía esto. Pati, Pati, Pati. Pati, el profesor Jirafales, La Popi, Jaimito, el Cartero. Jaimito, el Cartero. Corina, Corina. Chavo en Uruguay. Te veo animada, Corina, te veo animada. Corina, entonces, con el 9. Te juro que no vi nunca, Chavo. El micrófono, en Huacho, por favor. Tres, dos. Me esperó la puerta. ¡Otra vez! ¿Qué te pasa, vos? Menos mal que esperó. Menos mal que esperó. A ver. Listo. Me tiene que decir, países de América. Vamos. En esa estoy clarito. Argentina. Argentina. Argentina, Brasil. Argentina, Brasil, Perú. Argentina, Brasil, Perú, Chile. Argentina, Brasil, Perú, Chile, Ecuador. Argentina, Brasil, Perú, Chile, Ecuador. Paraguay. Argentina, Brasil. ¡No! ¿Tres? Por Dios. A mojarse, ¿qué número? El 11, el 11, el 11. ¡Vamos! ¡Uy, lo que trae Michelle! ¡Uy, lo que trae Michelle! Sentadito. ¿Qué, qué, qué, qué? No, era Argentina, Perú. Siéntate, siéntate, siéntate. Siéntate nomás. Ay, Nicola. Ay, Nicola. ¿Está bien? Sí. ¿No? Ah, está bien. Eso es lo que estaba diciendo, pues. Ha sido, era Argentina, Brasil. Nosotros pensamos que era Argentina, Perú. Yo le pregunté y me dijo, no, Perú. Repetimos, repetimos. Michelle, tenías que regresar. Mira esto para que vean qué buenos, qué buenos compañeros somos. Otro rubro. Es para que vean, ¿eh? Otro rubro. Peter, para la agenda de esto. Agendalo, Peter, agendalo. Agendalo, agendalo, te dice. Pero para no irnos mucho, capitales de América, capitales de América. No entiendo por qué Jard está tan lejos. Sí, Jard, tiene que estar desde donde estamos todos, Jard. Vení, Jard, no te voy a gastar el micrófono hasta allá. Capitales de América, vamos. Este, Montevideo. Ya. Montevideo, Lima. Montevideo, Lima, La Paz. Dale, dale. No es una... No importa, Sucre, La Paz, van a los partidos. Montevideo, Lima, La Paz, perdón. Asunción. Montevideo, Lima, La Paz, Asunción, Washington, D.C. Montevideo, Lima, La Paz, Asunción, Washington, D.C. Buenos Aires, callate, pesares. Montevideo, bolsillo. A ver. Tres, dos. Montevideo, Lima. Ya. La Paz. Bien. Asunción. Perfecto. Washington, D.C. Sí, sí. Sí. ¿Qué más? Y el mío, ¿no? Washington, D.C., pará, pará, Washington, D.C. ¿Qué más? Asunción. ¡No! ¡Buenos Aires! ¡Buenos Aires! ¡Te voy a matar! ¡Buenos Aires! ¡Vale, Pati! ¿Ahora quién? El uno, el uno, el uno. El uno, Torito. Te iba a matar. Torito. Torito viene muy animado, Torito. Esto, Torito. Tres, dos, uno, va. ¡Uy! Muy bien. Baladán, empiezas tú, Baladán. Me tienes que decir nombres de profesiones u oficios. Pastelero. Pastelero, claro. Pastelero, ingeniero. Sí. Pastelero, ingenierico, ingeniero, mecánico. Ajá. Pastelero, ingeniero, mecánico, basurero. Sí. Pastelero, ingeniero, mecánico, basurero, dentista. Sí. Pastelero, ingeniero, mecánico, basurero, dentista. ¡Arquitecto, Vibrio! ¡Sí! ¡Ahora sí, vos! ¡Ahora sí, vos! ¡Uy! ¡Dale! Déjalo pensar. Dale, va. Tres. Pastelero, pará, Matías. Ingeniero. Sí. Mecánico. Tres. ¿Arquitecto? No, basurero. ¡Oh, basurero! Pide tu balde. Estamos anotando ya para evitar confusiones. Vamos. Tu balde. El ocho. Solo falló un balde. El ocho. No, el ocho no puede poner esquina. Es tu equipo, tiene que ser. Ya no veo, Matías. Ya no veo el once. Solo queda el once. Aquí acabamos de perder los guerreros. Buena, negra. Tres, dos, uno, va. ¡Ay, lo que le faltaba! Este juego lo han ganado los retadores. Gracias a Ignacio Baladán. Tiran el dado los retadores. A ver, lanza, por favor, al lado. Vamos a tirar el lado. ¡Veinte! ¡Veinte! Tampoco es para tanto. Mañana hay eliminación. Acuérdense, chicos. Hay que dar con todo. No es para tanto. Imagínate, veinte puntos. ¿Vamos preparados para jugar? ¡Llorado! ¡Llorado! ¡Explosiva! Último día de sentencia. Mañana día de eliminación. Imagínense que estamos a una semana de la gran final. Muy bien. Comienzan los guerreros. Arranca Nicola y está en posición. Vamos a comenzar. Sí, capitán. ¿Qué pasa? Te veo muy alteradita hoy día. Vamos, Porchela. Vamos, concentradito. Por favor, hijito. Vamos. ¿Con qué preparas el chilcano? Trago, es un trago. Vodka. Dios mío, lo mato. El chilcano con vodka. ¡Lo mato! Es un reptil. Chiquito. Yo chico, mediano. Lagartija. Un poquito más grande. Lagarto. Un poquito menos. Sí. Sí, vamos. Ya, tú comes... Es tu comida, comes arroz con... ¿Carne? Sí. Qué suerte. En la arena dejas... Cuando tú pisas, dejas... Huella. Sí. No, 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 no. Pero bueno, dejas... Huellas. Sí, vamos. Ya, ¿qué es el sol? Acá en Perú, cuando pasas con un sol, ¿qué es eso? Una moneda. Sí. Es buena, negra, qué concentrada. Ya. Es algo dulce, chiquitito. Chocolate, caramelo. Sí. Sí. Ya, cuando se incendia algo, ¿sale mucho? Humo, fuego. Sí, humo, humo, humo. Ya, es algo ácido que le pones al ceviche. Limón, limón. Sí. Muy bien, Sheila, qué concentrada. En tu carro, ¿tiene cuatro? Puertas. No. ¿Cantas? Sí. Ya, el Pacífico es un... ¿Qué? El Pacífico, el Atlántico es un... Continente. Uh, continenta. El Pacífico, el Pacífico, el Índico, el Atlántico. Sí, ahora sí, ahora sí. Están nerviosas, no las molestes. Ya, este, es riquisísimo. Se come con su ajicito, es de corazón, creo. ¿De corazón? Sí, lo hace, pues, va donde la tía Grimaneza. Ah, qué bruto, qué bruto. Anticucho. Anticucho, la tía Grimaneza. ¡Ay, muero! Y viene con un pano, no se ajusta. La tía Grimaneza. Claro, ¿cómo no vas a...? Es que no sale a la calle, Patricio. La tía Grimaneza, la tía Grimaneza. En tu cumpleaños, ¿comes? Torto. Listo. Perfecto, vamos, vamos, rápido. Rápido, rápido. Lo que te cae del globo es... Talco. Listo. Vamos, Hugo, rápido, Hugo. Lo que tocas es un instrumento que tocas... Guitarra, guitarra. Guitarra, guitarra, guitarra. Lo que te subes en el pantalón para que no se te vea el pajarito es el... Ah, chipper. No. ¿Quiere? Sí, ahora sí. Cuando algo está muy barato, ¿está en...? Ah, en rebaja. No, más o menos. En oferta. Ya, listo. Perfecto. Lo comes en la ensalada, es verde. Lechuga. Listo. Sí. Bueno, no valió la otra porque Michelle sopló. Michelle sopló. Una puerta grande, es un... Portón. Sí, perfecto. Es un signo de zodiacal que tiene como un... Es un caballo, creo. Tauro. No, este... Caballo Tauro. Antes de acuario. Sí, sí, capricornio. Ya listo. Sí, capricornio. Un caballo Tauro. No soy acuario, no soy acuario. Hace... Y vuela. Ah, el tren... Tren. Avión y... Avión, avión. O... O helicóptero. Sí, perfecto. El tren volador. Cuando dibujas, es como una cartulina, pero más... Block. Pero lo usas para hacer caja, por ejemplo. Caja de... Cartón. Sí. Perfecto. El que te examina. Está premiado Iribarra en estos días, ¿no? El médico. El que te examina, el médico. Claro, está bien, Jart. ¿Quién va? Arrancemos a la Academia de Comestrología de la Casa del Estilista. Inicio de clases el 5 de diciembre. Informes al 470 al 1692. Academia de la Casa del Estilista. Angie, por favor. Angie, por favor, your turn. Tú, tú. Hombre, mujer. Vamos haciendo hombre, mujer. Your turn, Angie, please. Thank you very much. Vamos. Listo, mis ching. Estamos conecting. Dos, uno, más. Es un postre parecido a la crema volteada. No. Flan. No, 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 es marrón. No. ¿Cocolate? ¿Budín? Sí, pudín. Muy bien. Lo usas para abrigarte. Cazaca, saco. Sí, casaca. Muy bien, Melissa. Es un animal marino. Ballena, delfín. No, 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 no. Piburón. Pescado. Pustácio. ¿Qué? Pescado. No, 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 no. Camina para atrás. Cangrejo. Sí, crustáceo. Muy bien, Angie, crustáceo. ¿Por qué respiras? Por la nariz. No, no, no. Pulmones. Sí. Pulmón. Sí. ¿Qué le regalas a Sheila Rojo? Un regalo. No, no, no. Un regalo. Flores o... Rosas. Sí. Bien. Mañana. Mañana. Tarde, noche. No, mañana pasado. ¿Qué? Si hoy es... Si hoy es... Si hoy es martes. Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Si hoy es martes y... Un día antes, ¿cómo le dicen? Lunes. No, pero... Mañana... Ayer. Ayer. Ayer, sí. Brazo. ¿Ah? Brazo. Sí, pierna. Bien. Naranja. ¿Qué son? Frutas. Sí. Este... Un chico bonito le dicen también... Guapo, churro. Otro. Parecía una tela. Nicola. Parecía una tela. Parecía una tela. ¿Ah? ¿Qué? Zapatos de... Vestir. No. Zapatos de un material fino. Cuero. Sí, cuero. Así me dicen a mí. Este... ¿Otra vez? Pobre Patricio. Ahí va Michelle Salta. Vamos Michelle, ¿ah? Vamos Michelle. Vamos Udito. Este Udito que está cojito el pobre. Vamos. Hugo, rápido sales, ¿ah? Sí. Está lista mi chica. Malo que son cojitos. Rápido sales. Vamos, mi chica. Vamos a acordar tu dita. Tres, dos, uno, va. Lo opuesto rápido. Lento. Bien. Pero tú sal rápido. Así como camina. Pero tú sal rápido. América, en la mañana, muy tempranito, cuando te dicen hubo un accidente, América... ¿No te hicieron? No, no, no. Noticia. No, 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 no. Sí, en plural. Noticias. Vamos, vamos, vamos. Ok, una cosa que armas para los niños es un... ¿Lego? Cuando te golpeas la... Es un... Armas piezas y formas algo. Pongo las manos para los niños. Es un juego. Es un... ¿Rompecabezas? Sí. Vamos. Cuando te cortas te queda una... Cicatriz. Perfecto, vamos. Bien. Te vas a La Pampa. Tiene cuatro ruedas y es una... Lo que se ganó Mario Iribarren. ¿Una camioneta? No, lo anterior. ¿Moto? ¿Cuatrimoto? Sí, cuatrimoto. Vamos, vamos. No vale porque dijo que tenía cuatro. Para levantar un carro necesitas una... Crúa. Sí. Lo pones en la mesa. Es un... Mantil, mantel. Sí, perfecto. Tengo un mantil. Los niños lo llevan a la escuela en la espalda. Es una... ¿Es en serio? Mochila. Se la han agarrado con Iribarra. Qué pena. ¿Es en serio? Ahí me da una pena por el chico. Ana, ¿qué te pasa? No, no. Es la suerte. Patricio Parodi Costa. Vamos, Mr. G. Tres, dos, uno, va. Tiene una varita, tiene una varita. ¿Ada? No, o sea, ya sé. ¿Magia? ¿Fruja? ¿Mago? ¿Quién? ¿Mago? Muy bien. ¿Quién te vende paletas ahora en verano? Es un... ¿Heladero? Sí. ¿Quién está? Nadie se pudo. ¿Qué tiene? ¿Usted qué ha escuchado? Cuando viene mucho viento, mucho viento. Pero, por ejemplo... Tormenta. Bueno, cuando llueve hay rayos. Tormenta, sí, tormenta. Dijiste tormenta, está bien. A ver, dale. Lentejitas, garbanzos, ¿qué son? Menestras. Sí, muy bien, Nicola. Donde vas a ver a alguien que ha fallecido, pero ese al... ¿Funeral? ¿Vas al... ¿Funeral? No, no, no. ¿El atorio? Donde lo sepultan, donde lo sepultan. ¿Dónde hay varios? Sí, cementerio, bien. El que tiene poseión. Poseión, ¿qué tiene en la mano? ¿Tiene un...? ¡Uno! ¡Trincho! Oh, con otro nombre, otro nombre. ¡Ah! ¡Dientes! ¿Qué tiene en la boca, en la boca? ¡Dientes, colmillos! Ya, eso, ya. ¡Colmillos! ¡Colmillos! ¡Lo primero! ¡Dientes! Ya, eso. ¡Dientes de sable, dientes de sable! Combina lo que dijiste, de poseión, con lo que dijiste. El diablo también lo tiene. El tridente, un tridente. Terminó el juego. ¡Lo hemos ganado los guerreros! ¡No! Salta guerreros, salta guerreros, salta guerreros. Faltan nuestros... Ah, no, me dice que faltaba una ronda más de ellos, pero por tiempo... Vamos a hacer empate. Vamos a declarar empate, a tirar el dado de los dos. Vamos. Vamos. A tirar el dado de los dos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Huguito. Vamos. Tres, dos... Uy, Mario Hart. Uno, vamos. Tiro alto, no digan nada después. Sí, muy bien. Quince y quince. María Pia Copelo. Algo riquísimo de lo que me quieras hablar, por favor. Claro. Obviamente hemos ganado... Último día de sentencia. Mañana es eliminación y hemos ganado nosotros, los retadores. Por favor, puntaje. 50 a 35. Así que, ¿a quién van a sentenciar de los guerreros? ¿A quién? No, no hagas así porque lo hemos ganado justamente. Esta vez vamos a sentenciar a Ignacio Ola. ¡Uh! ¡Abala! 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 Bueno. Mañana, día de eliminación. Se quedan con BBQ. ¡Todo por la fama! ¡Chau, chau!